Es un robot de pasos cortos pero decisivos. Inspirándose en la lagartija Gecko, famosa por su capacidad de trepar paredes, investigadores canadienses crearon a Abigail Tercera. El secreto está en sus extremidades. Están cubiertas con un pegamento seco, similar a los pelillos ultrafinos de las patas de las lagartijas, con una enorme capacidad para adherirse a las superficies sin dejar residuos ni perder su fuerza adherente. Pero Abigail tiene más ambiciones que escalar paredes. Según la Agencia Espacial Europea, podría ser la precursora de robots utilizados para la limpieza y el mantenimiento de los cascos de las naves espaciales. Por el momento, la agencia puso a prueba el pegamento seco que ayuda a que el robot escale paredes, replicando algunas de las condiciones del espacio. El experimento fue un éxito. Esto permite a los científicos soñar con algún día ver a Abigail trepar nuevas alturas.